La Policía Nacional implementó el plan de seguridad para Semana Santa en todo el departamento de Caquetá. Uniformados de esta institución acompañarán cada una de las procesiones en los diferentes lugares religiosos y de peregrinación para garantizar la seguridad de la población. Policías harán presencia en cada uno de los lugares de peregrinación del departamento del Caquetá con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad que asiste a las actividades religiosas y turísticas. Sí, efectivamente la Policía Nacional hace oficial el lanzamiento del plan de seguridad para Semana Santa con un actor litúrgico aquí en la Iglesia Catedral y desde ya todos nuestros 1.500 hombres de policía que están a lo largo y ancho del departamento estamos comprometidos en brindarle seguridad a todos los habitantes y a los turistas que por esa época vienen a disfrutar de las maravillas que tiene el Caquetá. Bueno, coronel, ¿hay algún punto de información para los turistas? Sí, efectivamente. Estamos en el terminal de transportes, estamos en el aeropuerto, estamos en algunos centros comerciales, hemos ubicado están en los sitios más turísticos y estamos haciendo unas campañas de prevención recordándole a la ciudadanía que para esa época hay que cuidar de sus elementos personales, muchos se van de viaje, muchos se van de viaje, hay que asegurar sus residencias para evitar que sean objeto de hurto, recomendársela a un vecino o estar pendiente monitoreando sus residencias. También es importante recordarle a los usuarios de las vías, los que utilizan motocicletas, vehículos, automotores para que utilizamos siempre las medidas de protección, hay que respetar las señales de tránsito, hacer revisión técnico-mecánica de sus vehículos, mirar el estado de sus llantas, neumáticos para evitar inconvenientes en la vida. Sin embargo, tenemos dispuesto con la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento, estar muy pendiente a lo largo y ancho de los corredores viales y de esa manera asegurarle un buen regreso y un buen retorno a cada uno de los usuarios de las vías. La Alcaldía de Florencia también se vincula a esta gran actividad para facilitar la logística y recursos necesarios durante la Semana Mayor. Bueno, la Alcaldía primeramente apoyando a las iniciativas de nuestra institucionalidad, a la Policía Nacional y pues haciendo todo este apoyo logístico, hemos implementado también unos operativos con ellos conjuntos con la Secretaría de Salud, Emprendimiento y Turismo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y la Secretaría de Gobierno. Todos los inspectores de policía han montado todo un esquema de trabajo con la Policía Nacional, ahí en una sinergia institucional, acompañando estos principios de seguridad, pero también apoyando todas esas iniciativas que es para brindar a los florencianos. Y esperamos pues contar también con todas esas iniciativas que están diciendo la Policía de temas ambientales, un respaldo total de la ciudadanía florenciana. De igual manera se pide prudencia a la comunidad en general para que eviten alteraciones del orden público con el exceso del consumo de alcohol y se respeten las normas de tránsito, buscando prevenir la accidentalidad durante la celebración de la Semana Santa.